¿Qué es la paz de la Constitución colombiana? El tema del posacuerdo y el cese de armas de un grupo de los muchos que hay que permitirán pues para nuestra nación soñar en un futuro mejor. Yo quiero plantearles entonces a nuestros invitados cuál es el papel de la academia, de la universidad, de los estudiantes frente a este anhelo de paz que tiene Colombia. Leonardo. Bueno, yo pienso que la academia siempre ha tenido como ese papel fundamental en la sociedad de formar, lo hablamos ahora antes de volver a estar en vivo. Luego se dice, bueno, la familia es el pilar fundamental de la sociedad, lo dice la Constitución y es allí donde se empiezan a formar los buenos o malos hábitos. Puede que sí, pero luego ese pequeño, ese joven va a una escuela donde se supone que le van a formar en valores, no solamente en conocimiento científico, teórico. Y yo pienso que es más en la escuela que en la casa donde se aprenden cosas, aunque podría ser como que es primero el huevo o la gallina. Pero, ¿qué pasa? Que ese joven que estaba en el colegio a la vuelta de unos pocos años, máximo 10, va a ser papá y va a fundar su propia familia. Entonces, a la academia le corresponde ayudar a terminar de formarlo. Y formar no solo en el pensamiento económico, en el pensamiento productivo, que está muy bien, claro. Si hoy en día no hablamos de tecnología y de cómo crear nuevas empresas y cómo echar mano de los recursos para ir hacia adelante, progresar, generar recursos, pues ciertamente es la lógica. Pero uno sí nota que hace mucha falta la formación en valores, en pensamiento crítico, filosofía. Vemos que en el mundo hoy se habla de facultades alrededor del mundo o universidades eliminando facultades de ciencias humanas, por ejemplo. No, más matemáticas, más tecnología y empiezan a hablarse como que eliminemos la cátedra de filosofía. Eliminemos ciertas cátedras, se está haciendo en el mundo. Yo no sé si aquí ya empezamos, pero lo veamos en Japón, en otros lugares. Me parece que se hace falta. Y que la academia forme a ese estudiante, a ese nuevo ciudadano, con un pensamiento crítico, pero sobre todo pragmático. O sea, que no nos agotemos en el discurso y en el ímpetu y esa ira a la voz por el cambio sin pragmatismo, porque es que el pragmatismo es importante. Ok, hay una dificultad, hay un conflicto y la primera pregunta creo que debe ser, antes de qué fue lo que me hicieron, pero es que fue terrible, pero es que no. La primera pregunta es cómo lo solucionamos y al grano, que creo que nos hace mucha falta socialmente, pragmatismo. Respeto por el otro, listo, hay diferencias, puede que me agredió primero, habrá que ver cómo lo resolvemos jurídicamente, pero sobre todo pragmatismo. Y pienso que la academia debe trabajar mucho en eso. Que el egresado de la universidad salga pensando, por supuesto, en hacer su propia vida, en progresar, pero también pensando en comunidad, que creo que nos hace mucha falta también. Porque muchos somos amigos en la universidad y una vez cruzamos la puerta, el que tiene la mejor oportunidad se va y rara vez mira al otro, venga, yo le ayudo. Es decir, esa actitud mezquina está presente en todos los aspectos de nuestra vida. Y quien es en lo pequeño lo es en lo grande. Entonces, pues ni hablar del día que estemos, no sé, integrando un grupo más grande, liderando algo, tenemos la tendencia a la rosca, a los amigos, déjenme que yo entre luego y yo me lo llevo. Y el que no está conmigo, pues mirar cómo se las arregla. Ese pensamiento mezquino hay que transformarlo, hay que trabajarlo. Y pienso que desde la universidad puede ocurrir pensar en el emprendimiento. Hablamos ahora que hay muchachos que regresan de las universidades y se arriesgan por el emprendimiento, no solo en el terreno tecnológico, porque uno podría pensar, no, el emprendimiento solo existe, crea empresa, crea tecnología, no, el emprendimiento también es social. Alguna vez hablábamos con unos compañeros en una conversación parecida de lo interesante que sería crear algo así como la escuela pública de resiliencia social y formación en política. Vamos a hacer una resiliencia, nos han pasado muchas cosas, hemos sufrido. Bueno, cómo sopesamos, cómo lo superamos y sobre todo cómo aprendemos cómo funciona el sistema y jugamos a eso, porque es el problema. No nos gusta el sistema, queremos controvertirlo, pero tampoco sabemos cómo funciona y tampoco sabemos que podríamos jugar en sus mismas reglas de juego. Bien, Juan Pablo, como estudiante de la universidad, posteriormente como egresado y después como representante, quería preguntarle si en la Universidad Militar Nueva Granada él entendió la apertura de pensamiento, la formación cívica, ciudadana, para entender nuestra situación y aportar frente a esta nueva cultura de paz, que es el anhelo que todos tenemos. Si la universidad militar, yo creo que en la vida de los que pasamos por la Universidad de Leonardo es consciente de eso, nos enseña muchas cosas. Yo creo que el tema del respeto hacia los demás, y lo decía Leonardo, yo creo que el empezar a comprendernos y el empezar a llegar por lo menos a un punto de acuerdo, yo creo que eso ya es primordial para nuestra sociedad. Y la universidad, yo creo que es importante en eso, yo creo que nuestros docentes y tú como docentes, yo creo que eso es fundamental que también, y nos lo enseñaron, mis docentes me lo enseñaron. Cuando nos ponían ejercicios de debate y en realidad teníamos que empezar a respetar las opiniones de nuestros compañeros. Y en la vida, ya como egresado, yo creo que eso es lo importante, yo creo que uno no tiene la verdad comprada y yo puedo estar equivocado en lo que yo pienso, pero no por eso yo creo que Leonardo, me tengo que enfrentar con Leonardo porque yo tengo o creo en lo que pienso, no, pienso en algo, sí, tengo mis criterios, yo creo que la universidad es importante en eso, que lo forme con criterios sólidos, pero también que le enseñen a uno cuando vengan los disensos. Yo creo que la universidad es eso. Y volviendo al tema, la universidad es fundamental en eso, yo creo que la universidad tiene que empezar a acercarse y abrirse mucho más en eso. Somos academia y pues desde la academia es donde se deben empezar a hacer estos debates. Yo creo que desde la academia podemos darle a nuestros dirigentes una enseñanza gigante y es como estamos aquí sentados nosotros y podemos estar en desacuerdo en varias cosas, pero mire como nosotros estamos hablando de una forma muy respetuosa, que nuestros dirigentes muchas veces no lo hacen. Entonces mire como ese ejemplo tiene que empezar a llegarle a la sociedad, para que la sociedad empiece a entender que si el vecino, yo no estoy de acuerdo con el vecino, pues yo no me voy a agarrar de las mechas con el vecino, sino simplemente hablemos y lo resolvemos, como lo decía Leonardo. Yo creo que la educación, la universidad y el colegio son una esencia importante, además porque nosotros pasamos mucho más tiempo estudiando en nuestras instituciones que muchas veces en nuestra misma casa. Lo decía la profe ahorita, la profe Ana María, ahorita fuera de cámaras, lo primordial es la familia. Sí, lo primordial es la familia y como nos eduquen nuestros papás, pues así seremos. Pero la educación, la formación, en valores, en respeto hacia los demás, también nos los tiene que brindar en cierta forma la universidad cuando generamos este tipo de debates en la mejor cordialidad. Yo creo que eso es importante. La universidad militar, yo creo que en eso es muy generosa. Yo creo que muchas veces cuando ven el nombre de universidad militar dirán yo creo que nosotros no podemos hablar con ellos porque son muy retóricos o tienen un pensamiento hacia un lado y no nos van a dejar expresar lo que queremos decir. Y yo les quiero contar una anécdota que me pasó muy en particular a mí y es cuando yo recién llegué al Consejo Superior como representante de los egresados a los dos meses me invitan a unas universidades públicas aquí en Bogotá para que nos reuniéramos otros representantes de egresados, universidades públicas. Claro, yo llego y me dicen preséntese, yo pues universidad militar Nueva Granada y empezaron, eso es manejado por militares, mejor dicho, mejor dicho, me empezaron a hacer como mala cara. Yo bueno, pues es mi forma de ser, yo los dejé en cierta forma que hablaran y empezaron cada uno pues a hablar de sus problemas. Ahí hablamos de nuestros problemas de la universidad, de lo que debemos mejorar, cómo podemos nosotros como egresados aportarle a la universidad. Y unas universidades empezaron, no, pues yo tengo, tenemos problema de infraestructura, tenemos un problema financiero, otra universidad, no, pues tenemos un tema de que nuestros vendedores ambulantes se están entrando a nuestros campus, bueno, en fin. Y llegaron y me dijeron, bueno, usted como universidad militar, ¿qué problema tiene? Pues ese es el desconocimiento de ellos hacia la universidad. Pues yo les dije, pues en realidad nuestra universidad no tiene ningún problema. Ningún problema de eso. Lo único es, en esa época, cuando yo estoy en esa reunión, nos quitaron el parqueadero La ONCE y nos habían dejado un sendero muy pequeño, teatonal, para poder entrar a la universidad. Y en uno de esos días cayó un aguacero impresionante, se inundó ese sendero y no sé si se acuerda de Leonardo, fue muy difícil entrar o salir de la universidad. Y yo les dije, pues en realidad el problema lo tuvimos la semana pasada y fue que nos cayó un aguacero gigante y nos dañó la entrada. Pero el resto nosotros problemas financieros no tenemos. Claro, me empezaron ya a ver de otra forma y dijeron, bueno, explíqueme cómo es universidad. La universidad es tal, si es manejada por un general retirado, si hay ciertas directivas que son retiradas, pero la mayoría es, los docentes tienen libre cátedra, pueden exponer sus puntos de vista, los estudiantes pueden expresar lo que ellos quieran. Y en ese entonces hicimos un debate, no sé si Leonardo se acuerda, con candidatos a la presidencia. O sea, invitamos a Oscar Iván Zuluaga y a Clara López y pasó algo muy paradójico. Pues Oscar Iván defiende el tema de la derecha, el tema del ejército, fuerzas armadas y cuando entró Clara López, todos los estudiantes se le pararon y la aplaudieron. Entonces, claro, somos universidad militar, entre comillas puede ser tendencia a la derecha, que no lo es, claro, eso como que genera, bueno, esta universidad sí nos da la oportunidad de expresarnos como queremos y eso es importante, eso es importante que se dé desde la academia. Muchas gracias Juan Pablo. Ana María, en orden al ejercicio docente y el tema del respeto a la libertad de cátedra, libertad de pensamiento, ¿cómo sientes el ejercicio docente en este contexto de formación ciudadana de espíritu crítico y propuesta de paz? Bueno, desde la universidad para una propuesta de paz es importante indicar que desde nuestro modelo pedagógico, desde nuestro proyecto educativo institucional, está transversalizada la paz, si están transversalizados los valores, están transversalizados los derechos humanos y el respeto sobre todo. Entonces, si bien es cierto que hay libertad de cátedra, también hay unas exigencias para el docente en el respeto por el estudiante. Se puede decir lo que se piensa siempre y cuando se respete al otro y siempre y cuando se tengan unos fundamentos académicos, no es hablar por hablar, no es simplemente decir lo que se cree, sino decir lo que se piensa con una estructura. Entonces, los docentes están informados de ello, pueden decir lo que piensan siempre y cuando tengan, como lo decimos, una estructura académica formada y siempre se valorará lo que piensa el estudiante. Siempre. Entonces, desde ahí, como lo decía Juan Pablo, se empieza también a estructurar el pensamiento crítico del estudiante, porque ve que cada profesor piensa diferente. Porque además los debates entre profesores son deliciosos, nuestras charlas también son deliciosas y los debates que también procuramos hacer para los estudiantes permiten ver cómo se piensa de formas diferentes. No hay una estructura dogmática, hay unos temas que se ven en un sílabus, pero aunque nos obliga la seriedad a llevar esos temas, también podemos expresar un pensamiento crítico diferente. Se ve el tema, pero se puede ver desde diferentes puntos de vista, no hay un dogma. Como te digo, la paz está transversalizada porque somos la Universidad de la Paz y siempre estamos pensando en que nuestro estudiante asiste a nosotros para cambiar el mundo y para cambiarse a sí mismo. Entonces, al cambiarse a sí mismo, porque estamos mejorando, estamos pasando de ser bachilleres a ser profesionales, muchos de nosotros ya, cuando iniciamos el proceso académico en la Universidad Militar ya somos profesionales, o bien profesionales en las Fuerzas Armadas o bien profesionales en otras áreas del conocimiento, pero siempre se está buscando una mejora en la calidad de vida, entonces se está buscando mejorar ese ser humano y la idea también es que ese ser humano busque mejorar desde la universidad, busque mejorar el mundo. Entonces, al ser mejor ser humano, puedo mejorar mi estatus de vida, mi forma de vida, mi modo de vivienda y puedo mejorar la calidad de vida de mi familia y por qué no mejorar el mundo. Hay que verlo de esa forma. Yo estoy aquí para formarme y yo estoy aquí para mejorar como estudiante. Muchas gracias, Ana María. Bien, para finalizar nuestro encuentro, me gustaría que cada uno de ustedes muy brevemente diese un mensaje final frente, digamos, a este proyecto de nación y proyecto universitario que es tener un país en paz, con justicia social, con equidad y con grandes deseos de salir adelante. Leonardo. Bueno, pues en ese sentido, ahora recuerdo una frase, no recuerdo el autor, pero un sacerdote que decía, dijo algo como, no levantes la voz, mejora tu argumento. Y creo que ahí empieza, ese es el origen de muchos de nuestros problemas. No sabemos construir un argumento a la hora de controvertir con alguien, porque no tenemos las herramientas para hacerlo. Cómo hilar las ideas, cómo condensar lo que quiero. Lo trato de expresar, por supuesto el otro no me va a entender y si no lo expreso muy bien, no me va a prestar atención. Y entonces, ¿qué hago? Levanto la mano. Ya no grito, sino que levanto la mano y entonces vamos a la violencia. Y eso tiene que ver con la pregunta anterior y es la academia, ¿qué puede hacer? Hombre, enseñar al estudiante, no solo a saber muchos conocimientos, pero ¿cómo los relacionas? ¿Cómo eso te sirve para la vida práctica? Y pienso que en eso tenemos que trabajar todos, en cómo manifestar nuestra necesidad, nuestro punto de vista, pero con argumentos. Saber construir argumentos antes que levantar la voz y sobre todo mucho antes de ir a las acciones de hecho, que son el detonante que nos llevan a esos ciclos violentos y difíciles. Muchas gracias. Ana María. La paz está en la educación, en el perfeccionamiento continuo del ser humano. Educación no como acumulación de títulos, sino educación como el ser un mejor ser humano cada día. El poder salir a la calle y caminar tranquilamente, el tratar bien a la persona que me recibe en la puerta, tratar bien a la persona que me ayuda con el aseo, el tratar bien a la persona que me cerró cuando iba manejando, el tratar bien a la persona que no tiene la suficiente pericia para meterse al Transmilenio. Desde ahí viene la paz y desde ahí viene la educación. Cuando yo me vuelvo una bestia cirijilla para meterme al Transmilenio y me importa absolutamente nada la persona que está enfrente, independientemente si es la abuelita de alguien que no se puede mover, pero es que yo tengo afán y yo estoy primero, ahí empieza la violencia. Y no soy ni mejor ni peor persona de esos guerrilleros de los que estoy hablando que han matado tanta gente. En ese momento yo estoy gestando violencia. en ese momento puedo hacerle daño a un ser humano que se puede caer, que se puede romper algo, porque es que yo necesito llegar primero. Entonces cuando somos mejores seres humanos podemos generar un mejor ambiente. La paz no es una cosa que se firma en el monte, la paz no es algo muy seno, pero es algo que tenemos que empezar a intentarlo todos, todo el tiempo, en todo momento. Muchas gracias Ana María. Juan Pablo. Bueno pues, yo creo que tenemos que pensar más en el bien general que en el bien personal. Muy bien lo dijo la profesora Ana María. No es el tema de que yo puedo ser el mejor profesional, sino lo importante es ser una buena persona. Yo creo que esa es la esencia y es lo que debe como primar en nuestra sociedad. Yo creo que lo que nosotros seamos es lo que nuestra sociedad va a ser. Y si somos respetuosos con los demás, yo creo que la sociedad va a seguir entendiendo este tema de respeto. Yo creo que cuando hace muchos años que tuvimos un alcalde empezó a generarnos esa cultura, esa cultura de cómo comportarnos cuando manejábamos o cuando estábamos en la calle. Yo creo que eso es lo mismo. Yo creo que si empezamos a dar ese ejemplo de que no me voy a pasar en rojo un semáforo o de que saludo a la señora cuando entro a un edificio, yo creo que si eso lo empieza a ver todo el mundo, yo creo que todo el mundo empieza a generar esa conciencia y a ser mejores personas. Y yo creo que la conclusión acá de lo que hemos hablado es, no es tanto que se maten, no es tanto que tengamos un problema de nuestros dirigentes, sino también nosotros. Es un tema de cultura, un tema de respeto, un tema de entendernos, un tema también de ayudarnos. Yo veo que la persona se cayó porque yo no puedo llegar ahí y ayudarla a levantarse. Yo creo que es un tema cultural que tenemos que ir, empezar a retomar y que desde nosotros mismos tenemos que empezar a mostrarlo a la sociedad para hacer mejores. Muchas gracias Juan Pablo. Bien, creo que la conversación que hemos tenido con nuestros invitados, más que darnos respuestas, nos deja inquietudes y eso es la academia. Recuerden finalmente pues que nuestros invitados son expertos, son digamos de nuestra casa. Les damos las gracias a Leonardo, Ana María y a Juan Pablo. Y ustedes recuerden que están en la Universidad Militar Nueva Granada, la Universidad de La Paz. Muchas gracias.